... En la anterior legislatura, en la anterior campaña prometimos que pactáramos con quien pactáramos, cambiaríamos las cosas y lo hemos hecho. Hemos dado un vuelco absoluto al urbanismo, del urbanismo de amiguetes del Partido Popular, del mismo que propone Vox, que es el de todo para edificar y luego ya veremos si sobra algo para dejar algo un poco verde. Hemos pasado al de preguntar a los vecinos, al de que nos digan qué ciudad quieren, un proceso de participación ciudadana larguísimo, una redacción de modelo de ciudad, y ya tenemos ese modelo de ciudad para 30 años de Santander, el Santander Habitat Futuro, pensando en 2055, tricentenario de la ciudad, del otorgamiento del título de ciudad. Y es un proyecto de urbanismo radicalmente distinto, en el que se piensa primero en nuestra relación con el medioambiente, que no es obstáculo para un desarrollo económico saludable, que permite vivir a la gente mucho más cómoda en la ciudad, y que permite aprovechar mucho mejor los recursos naturales. El agua, es bueno saber que en Santander se baldean las calles y se rían los jardines con agua de boca, con agua de grifo, con todo lo que llueve aquí. Bien, pues es una de las cosas que se plantean. Con un planteamiento de movilidad que permita que el que quiera venir a Santander y no entrar con el coche, pueda dejarlo en aparcamientos en la entrada y llegar cómodamente desde ahí en autobús, en bici eléctrica, en coches compartidos. Un modelo totalmente distinto de ciudad, que es el que nos han pedido los ciudadanos. Es así que no es ni siquiera el modelo de Ciudadanos, del Partido Ciudadanos, sino el de los vecinos de la ciudad, de los santanderinos. Es verdad que nosotros hemos facilitado la redacción de ese modelo y estamos muy orgullosos de ello, pero ya ha habido varios partidos que han dicho que lo hacen suyo y ese es el camino a seguir. Bien, he hablado en urbanismo del modelo de ciudad, de ese modelo que viene de un año de participación ciudadana, de la redacción por un equipo potentísimo, más de 50 expertos, de ese modelo de Santander Habitat Futuro. Y quiero recordar una cosa, la alcaldesa dice unos días que no lo ha leído, aunque luego se ve en su programa que saca muchas cosas de ese modelo tan potente. Otros que no lo va a firmar porque no se lo hemos llevado personalmente con un lacayo con librea. Le produce repelús para convencerla de que vaya a coger ese plan como merece y de que lo ejecute desde la oposición, lo defienda desde la oposición o deje de poner trabas ahora, que todavía está a tiempo, para la licitación del plan general. Le recuerdo una cosa, en los concursos anuales de los colegios de arquitectos se han presentado más de 400 proyectos. El de modelo de ciudad lo tuvo que presentar el Colegio de Arquitectos de Cantabria porque la alcaldesa no quiso presentarlo. Ha habido dos cribas, dos selecciones, ha pasado las dos. Estamos ya en la fase final, hay 20 proyectos entre los que se va a decidir el ganador de cada categoría. En la categoría en la que compite el modelo de ciudad que es el Premio Nacional de Urbanismo es uno de los tres finalistas. Es decir, estamos hablando de un modelo que no es ideológico, que no es partidista, que es un modelo que han pedido los ciudadanos y que tiene un enorme valor técnico y es la gran apuesta de futuro por esta ciudad. No permitamos que entierren ese modelo. No permitamos que venga el urbanismo de Vox y del PP. Vox lo dice claramente, todo urbanizable. El PP lo ejecuta de la misma manera, que significa que en vez de conseguir un parque, como lo haríamos con el modelo de ciudad, para tu barrio si no lo tiene, el modelo de Vox y el PP quiere decir que pueden edificar, si en tu barrio hay un parque, podrán edificar en ese parque. Todo urbanizable, ese es su modelo. Tu voto decide si quieres esa ciudad o si quieres una ciudad en la que sigas teniendo parque o tengas el parque que aún no tienes. En urbanismo, un vuelco radical. En deportes, en dos años y medio, porque entró avanzada la legislatura, Felipe Pérez ha demostrado que se pueden mantener las instalaciones, recuperar las instalaciones que estaban abandonadas. Ha hecho un plan de inversiones en el que ha invertido 9 millones de euros que le debía el ayuntamiento al IMD y que no le reclamaban. Y tiene ya redactado el segundo plan de infraestructuras para que no tengamos que ir con paraguas a los polideportivos, para que no tengamos que ir con un seguro médico a correr en las pistas de atletismo o a jugar al fútbol. El cambio es radical. En cultura, que es otra de las facetas que hemos gestionado, hemos tenido que hacer frente a dos años de COVID con una parálisis absoluta del sector cultural y hemos apostado, hemos echado el resto, no solo aumentando el presupuesto ordinario, sino gracias a casi toda la oposición, porque Vox no quiso apoyarlo, pero sí el resto de la oposición, con una generosidad que hay que reconocerles, los dos planes COVID, que fueron dos presupuestos extraordinarios, que nos han permitido mantener vivo el sector cultural a la espera de que llegaran tiempos mejores como son los de ahora en los que está volviendo a surgir con fuerza, ya por el empuje propio. Hemos cambiado radicalmente la manera de gestionar el Ayuntamiento, hemos cambiado radicalmente la política de comunicación de lo que ocurría en el Ayuntamiento como portavoz municipal. Hoy he tenido la última rueda de prensa después de la Junta de Gobierno local de esta legislatura y ha sido un ejercicio semanal de transparencia absoluta, de ponernos delante de los periodistas, contarles lo que se había aprobado en la Junta de Gobierno local y después abrir un turno de preguntas para lo que quisieran. Es lo que hemos querido que fuera el Ayuntamiento de Santander y recuerdo que lo hemos hecho con dos concejales de 27. Haciendo lo mismo que hacía cuando estaba fuera de la política, con sentido común. Es decir, yo no he buscado enfrentamientos con nadie, he buscado el interés general. Y eso me ha provocado muchas veces enfrentamientos, sobre todo con quien ha olvidado el interés general, con el Partido Popular, que ha dado la espalda radicalmente al interés general, no mantenía las instalaciones, su urbanismo era el de reunirse con cuatro amigos, decirles dónde tenían que comprar para echar a los vecinos y hacer sus grandes promociones. Han maltratado al ciudadano, que cuando iba a preguntar era literalmente maltratado, si es que le recibían. Obviamente, si nuestra política es de sentido común y va en dirección contraria a eso, tenía que haber choques. Podría haber sido una convivencia mucho más pacífica, si hubieran tenido palabra, si no hubieran mentido al firmar ese pacto de gobierno que luego han intentado vulnerar sistemáticamente. Lo más grave es la permanente invasión de competencias en el área de urbanismo. Han paralizado la solución del cabildo, que llevamos al pleno y tumbó el PP. Han paralizado la redacción del plan general de urbanismo, que está encima de la mesa de la alcaldesa para la firma, la licitación de ese plan, que tiene que incluir el modelo de ciudad como parte del contrato, como obligación de cumplimiento para quien redacte el plan, han invadido sistemáticamente. Y luego, cuando, pese a sus trampas, hemos conseguido sacar adelante buena gestión en los asuntos, se han puesto en la foto los primeros como locos. No hay más que ver en cuántos eventos deportivos, de los extraordinarios eventos que ha conseguido traer Felipe Pérez, Manso, mi compañero, a Santander, la que aparecía era la señora alcaldesa, que no había hecho nada absolutamente por ello. Algunos de los suyos habían hecho mucho por dificultarlo, porque todos se han sacado con dificultades que surgían de donde los demás no tenían dificultades. Y cómo lucía figurita delante de los medios cuando había que sacar pecho. Recuerdo que cuando presentamos el proceso de participación ciudadana, que ha sido absolutamente novedoso en Santander, aquí siempre se ha hecho lo mismo. Se ha hecho un plan general y luego se le ha dicho a los ciudadanos qué te parece. Nosotros hemos hecho lo contrario. ¿Qué quieres que sea tu ciudad? Y después, con eso hacemos el plan general. El modelo de ciudad primero y el plan general que tiene bloqueado la alcaldesa. Bueno, pues cuando lo hicimos así, ahí apareció la alcaldesa a lucir. Autorizó el gasto 140.000 euros de ese proceso de participación ciudadana. Autorizó el gasto más de 400.000 euros para el modelo de ciudad. Y ahora no lo quiere aprobar. Luce en la foto, pero no lo hace más. Una política enfocada por el PP a la obtención del voto, no al cubrir el sector cultural y fomentar la cultura en el Ayuntamiento de Santander. Aquí lo que importa es decir que vamos a hacer el gran museo, el otro gran museo, o ponerse medallas por los museos de financiación privada. Pero se ha dado la espalda al sector cultural. Es curioso, el presupuesto de cultura es de 3 millones de euros. Cuando yo entré, me encontré con que yo podía gestionar 60.000 de esos 3 millones de euros. Porque el resto estaba todo ya, 725.000 a la Fundación Santander Creativa, que ha hecho un trabajo extraordinario, que yo alabo muchísimo y que quiero en la próxima legislatura hacer herramienta municipal, porque ahora es un patronato que no dominamos nosotros. Nosotros ponemos el 75% del presupuesto, pero tenemos el mismo voto que algunos miembros que no ponen ningún centro. Aún así, insisto, alabo la labor de Almudena Díaz al frente. Lo ha hecho extraordinariamente bien y lo que yo querría es tener esa potente herramienta de gestión que facilita la tramitación para añadir el presupuesto que conseguí rascar después de encontrarme con esta triste realidad que te he contado. Conseguí crear una partida de 250.000 euros para apoyo directo al sector cultural y nos hemos encontrado con que había 5 concejalías de cultura. Alcaldía y cultura, festejos y cultura, juventud y cultura, turismo y cultura y obras y cultura, porque parece que creen que la cultura es obras y encima, tristemente, mal hechas. Nos hemos encontrado con el Museo de Arte de Santander en obras permanentes, desde el incendio. Nos hemos encontrado con la Biblioteca Menedes Pelayo en un estado de abandono del edificio que exigía un nuevo proyecto y cuando hemos visto el proyecto resulta que no cubre las exigencias para poder devolver la colección. Ahí hemos tenido que implicarnos profundísimamente para que se modifique el proyecto y se avance. Hay que apostar por el sector cultural propio y para eso necesitamos ese dinero y esa herramienta y es lo que haremos. Nos dejaremos de tener cinco concejalías de cultura y pasaremos a tener una concejalía que gestione efectivamente la cultura. Hemos tenido, eso sí, no quiero dejar de decirlo, una dirección general extraordinaria. Empezamos con un buen director general, Enrique Volado, que decidió dejarlo y nombré posteriormente a Eva Guillermina Fernández, que es el mejor fichaje que se puede haber hecho en el mundo de la cultura en Santander, una mujer extraordinaria, que no es de nuestro partido, por cierto, es afiliada de otro partido, pero que es la mejor para el sector. Yo pregunté a todo el sector que a quién había que fichar cuando se fue Enrique y de los tres nombres que pedía cada uno siempre aparecía el de Eva y cuando he visto cómo ha gestionado lo entiendo. Bien, que haya cultura de fuera y que haya esos grandes proyectos culturales, superproyectos, es muy bueno. Lo que ocurre es que hay que aprovecharlos precisamente para reforzar el sector cultural propio, para que el ciudadano de aquí actúe. ¿Qué ocurre? Estamos en una ciudad muy envejecida y quitar a los jóvenes de una sociedad a carrea lleva como consecuencia la pérdida de intensidad cultural. Las personas mayores también entran en el mundo cultural pero no tienen el ímpetu del joven que llega y que abre como Café de las Artes, por ejemplo, una empresa y genera actividad económica y genera vida cultural en este barrio, en Castilla y Hermida. Tenemos que conseguir que esta ciudad expuse a los jóvenes. Y eso en el modelo de ciudad está muy bien explicado. El cómo intentar potenciar las posibilidades económicas de esta ciudad, el cómo hacerla una ciudad acogedora, que atraiga, sobre todo ahora que se puede trabajar tanto a distancia, que eso nos lo ha enseñado la COVID, que puedes vivir en Santander y tener tu plataforma abierta al mundo. Así que hay que apostar por ese modelo de ciudad para que la gente joven se centre aquí y apueste por difundir la cultura. Desde luego, desde la Concejalía, insisto, con las limitaciones económicas que hemos tenido, pero también con el enorme apoyo de nuestro gran aliado, Santander Creativa, hemos apostado todo lo que hemos podido porque este sector cultural tire para arriba. Pues tenemos que hacer frente a las realidades. Nadie se puede quedar atrás. Eso es evidente. Nosotros somos liberales, pero no somos, como nos pretenden presentar algunos, liberales sin corazón. Lo que nosotros sabemos es que para mantener esos servicios sociales es imprescindible, primero, una gestión eficiente, evitar los abusos, por supuesto, y recaudar impuestos. Pero recaudar impuestos se puede hacer de dos maneras. Asfixiando a los pocos que sean capaces de sobrevivir a esos abusos de recaudación fiscal o rebajando la presión fiscal para que haya más actividad y con eso se aumente la recaudación de impuestos, que es lo que al final también queremos. Nosotros, obviamente, apostamos por lo segundo, por reducir la carga fiscal para incentivar una actividad económica que reduzca el número de personas necesitadas de ayuda, eso es lo primero, y después que permita apoyar esas políticas sociales. Sí, pero vamos a ver, si tienes ocho años al niño sin comer, el niño va a quedarse muy delgado, ¿verdad? Incluso raquítico. Luego llegas y le das de comer y empieza a recuperar poco a poco. No se va a convertir en una persona fornida hasta que llegue el tratamiento de choque, que será la adjudicación del nuevo contrato que impondrá a la concesionaria grandes inversiones que podrá amortizar en los diez años de contrato. Lo que no se puede hacer es, una vez que fracasó la anterior concesionaria porque no cumplía desde el día uno, no cumplió, mientras quienes tenían que obligarle a cumplir miraban para otro lado, ellos sabrán por qué, si es por los vínculos que tenían algunos altos cargos del ayuntamiento con ellos, si es por acuerdos que tenían entre ellos a espaldas de la ciudadanía, pero el hecho es que nos encontramos, lo sabíamos todos porque la ciudad estaba sucia, pero cuando revisamos la documentación y vimos los informes externos que advertían de los incumplimientos, nos dimos cuenta de que habían estado permitiendo groseramente el incumplimiento del contrato. Y eso ha llevado como consecuencia una reducción notable de la plantilla, una mala conservación que ha llevado a la inutilidad de una gran parte de la maquinaria que se suponía que venía sustituida a ese personal que se iba reduciendo y en consecuencia una situación dramática que no se endereza, como cuando un avión cae en picado, si iba a 15.000 pies y consigue enderezar el rumbo a 100 metros del suelo, va a estar a muy baja altura durante un tiempo hasta que recupere su... Desde luego lo que yo pido como ejercicio intelectual a los vecinos de Santander es que piensen qué habría sido de la ciudad si hubiéramos permitido que la misma contrata que tenía las máquinas rotas, que no tenía el personal y no tenía ninguna voluntad de cumplir y un ayuntamiento que no le exigía nada hubiera seguido adelante. Habríamos llegado a una situación de alarma sanitaria. Estamos en una situación muy mejorable pero estaríamos mucho peor. La cuestión es que hemos intentado saber por qué se permitió eso con una comisión de investigación que votamos todos, todos, en un pleno menos el Partido Popular para que se llevara a cabo y con subterfugios legales han impedido que se produjera la alcaldesa dice que se ha producido todos los meses una comisión de investigación. Es mentira. Había una comisión de limpieza que nos contaba cómo está hoy la ciudad pero en la que no se ha podido nunca contestar por qué en el año 13, en el 14, en el 15, 16, 17 y 18 se miró para otro lado cuando no estaban cumpliendo. Eso todos sabemos por qué. Porque no quiere que se sepa la verdad. Es obvio. Es un caso de corrupción gravísimo en el ayuntamiento porque hay un informe fiscal de intervención del ayuntamiento que dice que se han desviado 10 millones de euros de fondos públicos, que se han pagado de más a la concesionaria con respecto a lo que se tenía que haber pagado. Es un caso gravísimo por el que la alcaldesa no quiere responder y debe responder. Quizá uno de los motivos por los cuales la alcaldesa se ha negado a que los ciudadanos supieran la verdad es para que no se conozca la relación de altos cargos del ayuntamiento con la empresa concesionaria antes de entrar en el ayuntamiento. El primer teniente alcalde César Díaz fue un alto cargo de la empresa concesionaria. El concejal de medio ambiente del 15 al 19, el señor Quirós, fue un empleado de la empresa concesionaria y los dos tuvieron encima de la mesa los informes de la Fundación Torres Quevedo y de APA 21 posteriormente que denunciaban el incumplimiento mes a mes. Sabían perfectamente que no se cumplía y lo sabía la alcaldesa y lo sabía Íñigo de la Serna antes. Y queremos saber por qué. Y queremos evitar volver a una ciudad en la que se pueda hacer del oscurantismo la política. En que se pueda hacer lo que hicieron, permitir que la ciudad perdiera la calidad de limpieza que tuvo y que no se nos explique por qué. No soy asiduo visitante al campo de fútbol entre otras cosas porque me despisto mucho y porque lo paso fatal. Me supone una tensión horrorosa que he llegado hasta el punto de no querer oír radio sino ver los resultados pasados del tiempo. Pero bueno, he ido a los tres últimos que se han disputado y los tres los hemos ganado y los hemos ganado contra el primero, el segundo y otro equipo. Yo creo que me tienen que poner un sueldo en el club para que vaya. Yo que soy racingista apasionado y hijo de un racingista apasionado, por cierto, jugador de juveniles del racing como fue mi padre, tengo mucha esperanza en que un año, este año en segunda que viene por delante sea el año del empujón para arriba. La verdad es que la historia nos demuestra que cuando conseguíamos estabilizarnos en segunda en un año, en dos años subíamos a primera y yo quiero que mi hijo que tiene 12 años y que cuando nació el racing estaba en primera pueda haberlo en primera porque no se lo cree. Cuando le cuento y dijo hemos sido de primera casi 50 años no me vengas con estas. Pues hay que recuperarlo porque es una firma importantísima para la ciudad. Incluso en términos económicos es muy importante que el racing lo esté en términos emocionales ni técnico. Yo viví como todo el mundo sabe muchos años en Madrid hasta los 30 años. En realidad yo vivía en Cantabria porque vivía en verano y luego me pasaba el invierno en Madrid contra la que no tengo nada nos acogió y es una ciudad acogedora ojalá ojalá en todos los lados de España se fuera igual de acogedor. Pero lo cierto es que yo era él del racing en un colegio de 2000 alumnos porque encima mi hermano no era aficionado al fútbol o sea que no encontré ni ese apoyo y era el único aficionado del racing que había en un colegio imaginaos las vueltas al colegio los lunes después de haber perdido 5-0 con el Madrid por ejemplo pues bueno ahí había que defenderlo y ahí lo defendí. Bien. Ahora en campaña oímos todos proyectos extraordinarios de los que se ponen cifras más falsas que un duro de madera y no se explica cómo se van a pagar. Hay uno en este barrio que hablan de que costaría 35 millones hacer el soterramiento solo el soterramiento del centro de Botín costó 25 millones de euros soterrar todo Castilla y Armida se pasa mucho de los 100 y probablemente de los 200 millones de euros son luces de campaña nosotros en vez de eso lo que hemos hecho es ese trabajo del modelo de ciudad que una de sus partes es precisamente el plan de barrios ha establecido una segmentación en barrios de la ciudad con la intención de desarrollar la ciudad de proximidad para que todo ciudadano de Santander tenga cerca un ambulatorio un centro cultural un centro deportivo un parque y que luego todos tengamos a una distancia razonable grandes parques eso es ya como sistema general de la ciudad yo invito a que los ciudadanos entren en Santander Habitat Futuro está en la página del ayuntamiento la bandera Santander Habitat Futuro si no poniéndolo en el buscador aparece y a que vean ese esquema de las cuatro estrategias de vivienda de movilidad de medio ambiente y de economía por un lado a que vean los seis grandes proyectos de ciudad en la senda norte litoral el parque de las llamas el paseo del alta general Dávila el litoral cultural en la zona de la bahía y el gran corredor verde desde los jardines de Pereda hasta la remonta remonta sin pisos y por último uno que a mí me ha sorprendido muchísimo por innovador que es el de la recuperación de la ría de Raos como una zona natural que vean eso y que vean su barrio que vayan dentro a la tercera parte del libro es el plan de barrios que busquen en su barrio y que vean lo que nos han dicho los vecinos en las reuniones que propusimos y a las que acudieron muchísimos vecinos y técnicos y especialistas que vean lo que hay y que sepan que el proyecto lo que pretende es que antes de actuar en cada uno de esos barrios tengamos nuevamente reuniones con los vecinos para que nos digan cómo ejecutamos finalmente esos proyectos ¿qué nos permite la segmentación por barrios? dejar de ser la ciudad que solo cuida la cara bonita plantearnos necesidades urgentes en muchos barrios que están muy maltratados y que deben permitir crecer a Santander los barrios del centro consolidado de Santander están abandonados están medio vacíos están con viviendas en mal estado se nos está hablando permanentemente la filosofía aquí en urbanismo ha sido hay que conseguir más solares más parados para edificar y tenemos un montón de casas vacías en la ciudad y de casas en mal estado hay que recuperar esas casas para generar vida en la ciudad y hay que ir a por ese plan de barrios que pretende recuperar el comercio de proximidad que pretende recuperar la vida cómoda para el que quiera el que quiera coger un coche y largarse y hacer kilómetros para ir a un centro comercial que lo haga pero que no esté obligado a hacerlo en esa tesitura más que los grandes planes nosotros lo que tenemos y muy especialmente en el barrio de Castilla Hermida es conocido por todo el mundo quién ha parado la losa quién ha evitado que tengamos ya una losa de 50.000 metros cuadrados 50.000 metros cúbicos de hormigón pero de superficie 50.000 metros cuadrados que son cuatro estadios del Sardinero con las gradas incluidas todo el estadio con las gradas un, dos, tres, cuatro en el lugar en el que los vecinos nos han pedido que haya un parque en la participación ciudadana este barrio habló y habló con claridad y muchas partes de la ciudad que no son este barrio por cierto porque es la entrada a la ciudad nos pidieron un gran parque donde ahora está en la playa de vías nos pidieron un corredor verde que es el que hemos reflejado en el modelo de ciudad que recoge las exigencias de los ciudadanos en la participación ciudadana que recorra todo el paralelo de la calle Castilla y que llegue hasta la remonta y nos pidieron quitar el tráfico de este barrio nosotros no propusimos ideas geniales tenemos las nuestras y tenemos ideas que defendía el PRC por ejemplo que es trasladarla afuera trasladarla a la marga a las estaciones otros hablan de la losa nosotros ni siquiera hacemos eso estamos haciendo la misma política que con el modelo de ciudad nos mordemos la lengua dejamos de decir que listos somos que queremos y lo que hemos pedido es un concurso de ideas hemos pedido que se convoque a los expertos para que nos digan cómo podemos conseguir esas tres cosas y una cuarta que es seguir teniendo los trenes lógicamente ese gran parque ese corredor verde ese tráfico apartado de las casas 75.000 euros eso se los gastan en tres festejos estos señores pues no quisieron que hubiera eso porque primero porque no tienen palabra porque cuando firmaron el pacto se comprometieron a no avanzar en la losa hasta que tuviéramos tomada la decisión segundo porque en las mesas con Adif Renfe el ministerio y el ayuntamiento llegamos al acuerdo con Adif y Renfe de no mover nada hasta que hiciéramos un concurso de ideas después de tener el modelo de ciudad y teníamos fecha septiembre habríamos cumplido el plazo que se nos dio y de repente hubo una reunión en la que quedó claro que habían hablado entre ellos antes en la que el Partido Popular una vez más traicionó su palabra mintió la señora alcaldesa mintió que lo entiende a todo el mundo ahora puede prometer lo que quiera firmó un acuerdo y ha mentido sistemáticamente y pretendieron imponernos la losa lo hemos conseguido parar con dos de 27 si no estamos nosotros en la próxima legislatura este barrio se va a comer una losa de hormigón de 45 de 50.000 metros cuadrados perdón que además impedirá ninguna otra solución en los próximos 100 años si se pone eso esa es la lápida que dirá arriba en el epitafio aquí yace el barrio de Castilla y Hermida perdiendo la mejor oportunidad son tan conscientes y tienen tal sentimiento de culpa con eso que los tres partidos que están defendiendo hacerla los tres grandes han venido a este barrio en campaña se han puesto de espaldas a la losa y han empezado a prometer el oro y el moro para afuera pero de detrás no hablan porque no pueden hablar porque tienen vergüenza de lo que quieren hacer yo recuerdo que con el concurso de ideas podrían salir incluso para que no se vea que es la reivindicación fácil de algo imposible proyectos más baratos que el que se ha que el que se ha puesto encima de la mesa por más que el proyecto que se ha ofrecido a Santander sea el más barato que ha ofrecido el ministerio a ninguna ciudad de España a ninguna capital de provincia y encima no se obliga a pagar parte el ministerio va a pagar el 100% del soterramiento de Hospitalet mil millones de euros eran 800 han modificado ya son mil el ministerio va a pagar grandísima parte de los soterramientos de Bilbao y Vitoria 900 y 700 millones si no recuerdo mal en Gijón el mismo día que Íñigo de la Serna firmó el proyecto de Santander de la Losa de 180 millones de euros firmó un proyecto de mil millones en Gijón respecto a los demás y sobre todo lo dije en un debate ayer con la alcaldesa es mentira que evitar esa Losa significa perder el dinero del ministerio dice es que hay un estudio informativo y sería empezar de cero en Torrelavega donde la ciudadanía supo moverse y los políticos supieron estar a la altura va a haber un soterramiento y se ha hecho una modificación del estudio informativo que ha costado 7 meses 7 meses este barrio lleva 45 años esperando la Losa la Losa o una solución decente ¿por qué no podemos decir basta ya basta ya y estudiémoslo? por cierto solo ha habido un movimiento positivo en esa Losa y lo hemos impuesto nosotros y lo ha reconocido la alcaldesa el otro día al principio era toda la Losa a 14 metros de altura y ahora es una gran parte de la Losa a 14 metros de altura y otra parte a 11 ese cambio se hizo solo porque el primer día dijimos no nos gusta el proyecto oye pues no son tan tontos como creíamos estos de Santander resulta que algunos se han dado cuenta de lo que les estamos colando pues vamos a disimular y mejoraron el proyecto sigue siendo insufrible sigue siendo un sarcófago para esta parte de la ciudad pero se puede modificar y esa es la prueba porque no han querido modificar el estudio informativo aunque han cambiado radicalmente o importantemente el proyecto se puede cambiar es la gran oportunidad y no podemos permitir ese destrozo a la ciudad de Santander nuestro proyecto nuestro proyecto a este respecto es negociar con todos programa y palabra ¿qué quiere decir esto? que llevaremos asuntos de nuestro programa algunos irrenunciables como el no a la Losa concurso de ideas inmediatamente no edificaciones en la remonta seguir adelante con la retirada del espigón y recuperar esa playa con una relación normal con costas que es la que impide la prepotencia y la soberbia del Partido Popular con una relación normal con costas tendríamos la playa sin el espigón que no lo olvide nadie pondríamos esos puntos programáticos y otros que tenemos obviamente en el programa electoral mantener la bajada de impuestos que impusimos nosotros que no el Partido Popular esa bajada del IBI 28 millones de euros de ahorro en esta legislatura la impusimos nosotros e impusimos los plazos porque querían ponerla cuando vieron que no podían decir que no querían hacerlo el último año para que la gente se acordara eso hubiera supuesto una diferencia de 28 millones de euros de recaudación a favor del Ayuntamiento y en contra de los ciudadanos manteniendo eso que lo mantendremos serán 40 millones en la próxima legislatura bien programa y palabra yo no puedo pactar con quien no tiene palabra ¿qué más me da que me prometan el cielo si sé que no lo van a cumplir? yo creo que queda claro lo que quiero decir ¿verdad? nos sentaremos a hablar con todos sobre programa y exigiendo credibilidad vamos a intentarlo bien yo lo que quiero recordar a los ciudadanos y me dirijo a ellos ahora directamente es que el domingo tienen un derecho y una responsabilidad enorme no acudir a votar queriendo defender una ciudad verde que piensen los ciudadanos y que pueda hacer que nuestros hijos y nuestros nietos se queden a vivir aquí es una responsabilidad enorme dejarse desanimar por aquellos que le han dicho que no te molestes en ir a votar porque no van a poder hacer nada es caer en el engaño cada uno debe responder ante sí mismo y yo desde luego no me querría encontrar en la situación del que no haya ido a votar porque se haya creído este tipo de cosas y vea que su voto podría haber sido decisivo para que esta ciudad tenga ese futuro que se merece para que recuperemos el orgullo de una ciudad que tiene unos dirigentes que no creen en ella y que la tienen humillada y que la tienen humillada